Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a un nuevo tutorial, hoy domingo. Ya sabéis que los domingos, aquí en Magia FM Radio y Televisión, los domingos es el día de los tutoriales. Cada domingo voy a traer un tutorial práctico que puede estar relacionado con terapias alternativas, con metafísica o con cualquier otra disciplina de las muchas que llevo trabajando más de 25 años, tanto en mis pacientes como en mis alumnos y sobre todo en mi vida. Hoy vamos a aprender en este tutorial las 12 claves o los 12 pasos para atraer la abundancia a tu vida. Si en tu vida hay deudas, nunca te alcanza el dinero, siempre estás con problemas de dinero, sin duda tienes bloqueado la energía del dinero, porque en metafísica hay grandes verdades que no hay que olvidar y que si las entiendes y las aplicas puede cambiar tu vida. Y la primera verdad, antes de empezar con este tutorial, es que el dinero es una energía y hay que tratarla como tal. Es decir, si hablas mal del dinero, si estás siempre quejándote del dinero, si haces afirmaciones como el dinero trae problemas y corrupción o el dinero es cosa de corruptos o de gente que anda con delincuencia o drogas, pues estás, digamos, alejando la energía del dinero de tu vida. Eso para empezar. Pero hay 12 claves que si las aplicas, 12 claves metafísicas que si las aplicas, sin duda va a cambiar tu relación con el dinero. La abundancia va a empezar a entrar en tu vida. Así que coge libreta y bolígrafo y apunta. Vamos a empezar con las 12 claves. Primer consejo, primer paso para atraer abundancia es quitar, desprogramar las ideas que tienes respecto a la abundancia, al dinero. Tienes que hacer una lista de todo lo que tú crees o piensas del dinero en tu vida. Es decir, cómo sientes tu relación con el dinero en tu vida. Haz una lista enorme. Por ejemplo, yo no tengo dinero porque vengo de una familia pobre. O yo no tengo dinero o abundancia porque el karma me ha tocado que esté así, algo tendré que aprender. O yo no tengo dinero porque me han hecho un embrujo o tengo mala suerte, etc. Llena todas esas ideas en una libreta. Cuantas más posibles, mejor. Es decir, para que empieces a ser consciente de que el dinero no está en tu vida porque tienes esas ideas. Así que el primer paso es erradicar esas ideas. Ya lo he dicho en mis libros y en mi canal muchas veces que somos el 96% de nuestra vida está regida por el subconsciente y un 5% aproximadamente por el subconsciente. En el subconsciente viven, están todas las programaciones que hacen que tengamos la vida que tenemos. Y entre esas programaciones, las programaciones sobre el dinero, la abundancia. Para cambiar tu vida tienes que quitar esas programaciones y meter unas nuevas. Por tanto, una vez que tengas la lista de todos los pensamientos o creencias que tienes respecto al dinero, al lado tienes que poner una afirmación contraria. ¿Vale? Por ejemplo, no tengo dinero porque vengo de una familia pobre. Al lado tienes que poner, no importa si mi familia era pobre, yo voy a romper los paradigmas y voy a ser el más rico de la familia. Por ejemplo, es decir, pon al lado todo lo contrario de lo que has puesto negativo, bórralo negativo y a partir de este momento todas esas afirmaciones positivas las tienes que repetir con la idea de programar de nuevo tu mente con abundancia. Empieza a hacerlo ya desde hoy. Vamos al segundo consejo metafísico. El segundo consejo es bendice el dinero. Sí, bendícelo. Mucha gente maldice el dinero que tiene. No me llega, vaya porquería de dinero, vaya qué sueldo más malo tengo, de pobre no voy a pasar. Cuando bendices, empiezas a bendecir el dinero, repito, como el dinero es una energía, al amar el dinero desde el punto de vista equilibrado, no materialista, el dinero, esa energía empieza a cambiar. Cuando cobres tu sueldo, aunque te parezca que es poco, bendícelo. Cuando tengas el dinero en la mano o lo veas reflejado en tu cuenta corriente del banco, di gracias, bendigo este sueldo, gracias, gracias, gracias. Cuando te toque una herencia, bendice la herencia. Cuando te encuentres dinero por la calle y que a veces vamos caminando nos encontramos un euro o alguna cantidad, bendícelo. Cuando pagues una deuda, que tengas dinero para pagar, bendice ese dinero que te ha permitido pagar esa deuda. Todo el dinero que tengas, hasta el que tienes en la hucha de cerdito, bendícela. Cuando empieces a bendecir el dinero y lo hagas de corazón, empezará a llegar dinero. Porque esa frase, dinero atraía dinero, es metafísica. En metafísica el dinero es una energía, repito, y cuando empiezas a tratar bien al dinero, energéticamente hablando, cuando bendices el dinero, el dinero empieza a aparecer de ti en tu vida de las formas que menos te esperes. Así que segundo punto, empieza a bendecir el dinero. Tercer consejo para atraer el dinero, hacer a diario decretos para la abundancia. Vuelvo a repetir, como he dicho antes, que nuestra mente subconsciente, que es como el 95-96%, es lo que rige nuestra vida y donde están todas las programaciones. Por tanto, todo lo que repitas una y otra vez con fe y fuerza, acaba materializándose. Por eso, el decretar todos los días, sobre todo cuando gastas dinero, tienes deudas o tienes algún pensamiento negativo, haz afirmaciones de abundancia. Por ejemplo, repite, la abundancia está en mi vida, la abundancia bendice mi vida, yo soy abundancia infinita, cuanto más dinero gasto, más dinero llega a mí. Y otras afirmaciones así, cuando afirmamos, decretamos cosas relativas al dinero en forma positiva, las programaciones que teníamos negativas, poco a poco, nos hacen un día, van a ir desapareciendo y cuando el subconsciente esté lleno de esas programaciones positivas, el dinero, la abundancia, va a empezar a llegar a tu vida. Hazme caso, repite afirmaciones positivas de dinero todos los días. Cuarto consejo, anuncia tu abundancia de formas llamativas. Por ejemplo, coge una gran cartulina y escribe con letras bonitas, en esta casa reina la abundancia, por ejemplo, o otra fase así, y las marcas la pones bonita y la pones en un marco, por ejemplo, en tu salón, para que todos los días que veas ese cuadro con esa frase, así lo sientas, que la abundancia reina en tu casa. O puedes hacer pequeñas tarjetas, como si fueran tarjetas de visita, bonitas, con distintas frases que afirmen que la abundancia está en tu vida y las puedes meter en tu cartera o en tu bolso o pegarlas en distintos sitios de tu casa para verlas, por ejemplo, con un imán en tu nevera o en el espejo de tu baño o en tu mesita, al lado de tu mesita de tu cama, llenar papeles, cartulinas, tarjetitas, afirmando, hace que tu mente esté más consciente de que quieres la abundancia en tu vida. Hazlo y verás. Vamos con el quinto consejo para atraer la abundancia. Crear tu caja fuerte de la abundancia. Vuelvo a recordarte que el subconsciente no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira, ni lo que es falso o no, lo que es ético o no. Todo lo que en el subconsciente crees y lo creas de verdad con fe acaba materializándose en tu vida real. La caja fuerte de la abundancia es un ejercicio sencillo como casi todo lo que se hace en Metafísica, pero no por ello menos poderoso. Bien, cuando necesites una cantidad de dinero concreto para pagar una deuda o cualquier cosa, o de alquiler o un dinero que debes, pues vas a hacer el siguiente ejercicio. Te vas a tumbar cómodamente en tu cama o sentado en un sillón con los ojos cerrados y vas a visualizar que vas caminando a un sitio privado donde tienes una caja fuerte gigantesca que está hecha de oro, que pones una clave que solo tú sabes, puedes inventarte la clave, unos números, y que abres una enorme caja fuerte que es tu caja fuerte de la abundancia. Al abrir esa caja ves miles y millones de fajos de billetes y lingotes de oro, perlas, diamantes... Vas a visualizar cómo entras a tu caja y coges exactamente contándolos uno a uno los billetes, la cantidad exacta que necesitas para pagar esa deuda. Vas a coger ese fajo, esa cantidad concreta, vas a cerrar tu caja fuerte y mirando la caja fuerte que está iluminada le vas a decir gracias por este dinero, gracias, gracias, gracias. Hacer este ejercicio de visualización es importante y es poderoso porque todo lo que visualizas y lo crees, porque la clave de este ejercicio de visualizar tu caja fuerte no es visualizarla, sino sentir una que la has hecho que ese dinero ya está en tus manos. Una vez que lo hagas con fe, no pienses más en tu deuda, piensa que ya tienes el dinero y cuando menos lo esperes y de la forma que menos lo esperes te llegará ese dinero concreto. Vamos con el sexto consejo que está relacionado con un proyecto que vayas a realizar que tenga o conlleve dinero. Imagínate si vas a empezar una nueva empresa, un nuevo proyecto, lo que sea, y quieres que funcione porque según estadísticas de 10 proyectos que se comienzan, 7 u 8 no funcionan. Por tanto, es importante preparar ese proyecto con una oración científica metafísica. Te voy a regalar una oración científica metafísica que me dieron mis guías para que cuando vayas a emprender algo, todos los días al levantarte y todos los días, sobre todo, muy importante, antes de dormir, repitas con fuerza y fe esta oración metafísica. Apunta. Yo soy el radiante vencedor hijo de Dios. Toda la sabiduría y todo el amor del Supremo dirigen los destinos de mi cuerpo y de mi alma. Tengo éxito en todo lo que emprendo. Gracias padre porque sé que me has escuchado. Es fatal, es fatal, es fatal. Repite esta oración al levantarte y al acostarte cuando vayas a comenzar unos días antes, una semana antes, un tiempo antes de que vayas a comenzar un proyecto que implique o en el que vaya a haber dinero y al hacerlo con fe y fuerza todos los días, seguro que tu proyecto va a salir adelante. Séptimo consejo, anular todo pensamiento negativo. Cuando hemos estado acostumbrados a vivir y a pensar y a sentir la falta de abundancia, cuando hemos vivido en carencia, pasar de la carencia a la abundancia a la mente subconsciente le cuesta. Por tanto, cuando empezamos a querer cambiar, la mente subconsciente se resiste porque ya está programada para la carencia, para la pobreza, para no tener dinero, para tener deudas. Por ello, cuando empiezas a trabajar en metafísica para atraer la abundancia, te van a venir pensamientos negativos como para qué vas a intentar esto si tú ya sabes que tienes mala suerte o si ya sabes que has nacido pobre, por qué vas a hacer este ejercicio metafísico. Es decir, la mente subconsciente junto con el ego te van a intentar convencer de que no merece la pena que empieces a trabajar por abundancia. Por ello, en este consejo, lo que vengo a enseñarte, que realmente es un consejo de la metafísica, la gran Connie Méndez, la cual dijo que cuando tengas un pensamiento negativo de carencia, anúlalo. Si estás pensando, tengo mala suerte, tienes que decir, anulo que tengo mala suerte. Y una afirmación como yo soy la abundancia infinita, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cada vez que te venga un pensamiento de carencia o no voy a poder parar esto o no sé cómo voy a llegar a final de mes, esa misma frase que tengas la repites, no voy a llegar a final de mes, anulo esta frase, anulada está, amén. Cuando empezamos a anular todos los pensamientos negativos, llega el momento que todos esos pensamientos negativos anulados se van, nuestra mente subconsciente se queda vacía de pensamientos negativos y por ello tenemos que rellenarla con pensamientos positivos. Vamos con el octavo consejo para traer abundancia. Bueno, tienes que ir a un río o al lado del mar, coger una piedra o algo pesado que encuentres por allí y ponerlo en tu mano derecha o en tu mano izquierda si eres turdo. Vas a ponerte cerca del agua, del lago o del mar y vas a visualizar que en tu mano va entrando simbólicamente todo lo negativo que has sido acumulando. Es decir, trata de que no pese mucho, haz que no pese mucho tu mano y una vez que empieces a visualizar, por ejemplo, tu falta de dinero cada mes se va acoplando y pesa un poco más. Las deudas que tienes actualmente van entrando a esa piedra y pesan más. Toda la pobreza que has pasado o todas las casas que has pasado durante años entran a piedra y va pesando más. Todo lo negativo respecto a la abundancia, a tus carencias que tengas y hayas tenido, vas a ir visualizándolo una a una y las vas metiendo a la piedra sintiendo que cada vez pesa más y más y más. Cuando ya pienses que ya están todas tus carencias y miedos respecto al dinero en esa piedra, di en voz alta en este momento yo, dices tu nombre y apellidos, decreto que todo, todas mis carencias, toda la falta de abundancia se van. Tira con fuerza esa piedra al agua, respira profundamente, sonríe y siente que de verdad esas carencias y todo aquello malo respecto al dinero se ha ido a lanzar esa piedra. Si lo crees, vas a fabricar tu cofre del dinero. Coge una caja o fábrica una caja de madera o una caja que te guste, la decoras, la pones bonita, puedes poner símbolos esotéricos, puedes poner el chocurei, puedes dibujar símbolos del dólar, haz la tuya, personalízala. Coge esa caja y llévala a un sitio donde nadie la vaya a tocar, en tu cuarto o en un altar. Tienes que activarla metiendo una pequeña moneda. Todos los días tienes que meter una pequeña moneda aunque sea de poco valor sin quedar un solo día. ¿De acuerdo? La activas metiendo la primera moneda, poniéndola en tus manos y con los ojos cerrados dices yo, tu nombre y apellidos, en este día y momento activo mi cofre de la abundancia para que todo el dinero que entre se multiplique por un millón. De hecho, hecho está EFATA, 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 EFATA. Vale, ya tienes activo tu cofre del dinero. Ahora, lo que tienes que hacer es ir metiendo todos los días una monedita y dar gracias por esa monedita y cerrarlo. Al hacer tu cofre del dinero, al hacer este acto, estás creando una energía de dinero que te va a sorprender cómo va a venir el dinero al hacer este simple acto. quiero que cuando ya se llene el cofre con tus moneditas juntes toda esa cantidad y compres algo puede ser un anillo o un reloj lo que te dé con esas moneditas y le llames a eso que te compres por ejemplo el reloj de la abundancia o el anillo de la abundancia o lo que sea que te compres y cada vez que lo toques sientas y recuerdes que la abundancia está en tu vamos con el noveno consejo vas a activar tu estrella de la abundancia Dios mío y eso que es pues lo que dice su nombre tienes que activar una estrella del cielo vas a ir un día o una noche mejor dicho que el cielo esté estrellado te vas a tumbar en el suelo si lo puedes hacer en el campo mejor para captar la energía de la naturaleza vas a mirar en el cielo hasta que encuentres una estrella que te llame la atención ¿vale? una que brille mucho o que te llame la atención vas a fijarte en esa estrella y la vas a activar es decir esa estrella desde el momento que la vas a programar desde ahora va a ser tu estrella de la abundancia que va a emitir la energía de la abundancia porque te recuerdo en la astrología así se afirma que todos los planetas la luna el sol y muchos otros planetas y estrellas su energía tiene una influencia en nuestra vida por tanto cuando activas o programas una estrella esa energía que tú has activado va a estar todo el tiempo que tú mires al cielo llenándote de esa energía muy bien una vez que ya has elegido esa estrella miras fijamente y tienes que aprenderte este sencillo decreto mirando a la estrella dices yo dices tu nombre y apellidos yo Alberto Lajas en este día querida y amada estrella te ofrezco de antemano mi gratitud por todo aquello que sé que me vas a conceder cada vez que mira al cielo gracias por toda la abundancia que me vas a dar querida y amada estrella hecho está éfata 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 y después de mirar a la estrella en el cielo cierra los ojos y siente como de esa estrella sale una energía amarilla que te inunda allí donde estás y cada vez que tengas un problema de abundancia de dinero mira hacia arriba sonríe sintiendo que esa energía de esa estrella va a bajar para solucionar cualquier problema de abundancia que tengas el activar o programar una estrella es algo maravilloso y muy poderoso que tienes que probar vas a fabricar tu cofre del dinero coge una caja o fábrica una caja de madera o una caja que te guste la decoras la pones bonita puedes poner símbolos esotéricos puedes poner el chocurei puedes dibujar símbolos símbolos del dólar hazla tuya personalízala coge esa caja y llévala a un sitio donde nadie la vaya a tocar en tu cuarto o en un altar tienes que activarla metiendo una pequeña moneda todos los días tienes que meter una pequeña moneda aunque sea de poco valor sin quedar un solo día ¿de acuerdo? la activas metiendo la primera moneda poniéndola en tus manos y con los ojos cerrados dices yo tu nombre y apellidos en este día y momento activo mi cofre de la abundancia para que todo el dinero que entre se multiplique por un millón de hecho hecho está efatá 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 vale ya tienes activo tu cofre del dinero ahora lo que tienes que hacer es ir metiendo todos los días una monedita y dar gracias por esa monedita y cerrarlo al hacer tu cofre del dinero al hacer este acto estás creando una energía de dinero que te va a sorprender como va a venir el dinero al hacer este simple acto quiero que cuando ya se llene el cofre con tus moneditas juntes toda esa cantidad y compres algo puede ser un anillo un reloj lo que te dé con esas moneditas y le llames a eso que te compres por ejemplo el reloj de la abundancia o el anillo de la abundancia o lo que sea que te compres y cada vez que lo toques sientas y recuerdes que la abundancia está en tu vida vamos con el onceavo consejo la llave de la abundancia tienes que relajarte y visualizar la siguiente escena tienes que visualizar cómo sales de tu cuerpo tu ser verdadero y vas a un lugar especial de otra dimensión donde hay un ángel dorado el ángel de la abundancia esperándote para darte la llave de la abundancia visualiza cómo el ángel sonriente te está esperando y te entrega la llave de la abundancia que es una llave grande dorada y que cuando la coges el ángel te dice a partir de ahora cada vez que tengas una carencia o un problema de dinero visualiza cómo coges tu llave de la abundancia y esta emite una gran luz dorada que atrae la abundancia en ti una vez que tengas tu llave de la abundancia visualizas cómo vuelves a tu realidad y siente en ese momento antes de abrir los ojos cómo tienes tu llave desde ese momento que has cogido la llave en una parte de tu subconsciente esa llave es real está ahí y como te ha dicho el ángel en esa visualización cuando tengas una carencia o un problema de dinero extiende tus manos y visualiza que sacas esa llave dorada que te ha arreglado el ángel y cómo se ilumina te llena con su luz y cómo esa luz atrae la abundancia solo pruébalo y verás bien y vamos ya con el último consejo doceavo consejo quemar tus carencias respecto a la abundancia bien quiero que cojas un recipiente puede ser una cazuela o algo metálico y que cojas en un papel y escribas toda la lista de esas carencias que has sufrido en tu vida hasta el momento presente pon pues en tal fecha no pude pagar el alquiler y lo pasé mal no sé qué cuando era niño recuerdo lo mal que lo pasamos porque éramos muchos hermanos y a veces pasaba hambre pon todas las carencias que has pasado y todas las cosas que no has podido hacer por no tener esa abundancia escríbelas hasta hasta que llenes hojas y hojas vale no te prives de escribir todos los malos momentos que has pasado por no tener dinero bien muy bien vas a coger esas carencias escritas vas a coger ese recipiente y vas a ir al lado de un lago o del mar o de un río vas a quemar esas hojas con esas carencias mirando fijamente y repitiendo en voz alta todo todas mis carencias ahora están desapareciendo se están quemando y se están transmutando en energía de abundancia hecho está hecho está una vez que se haya quemado coge todas las cenizas tíralas al agua y siente como toda esa carencia se va para dar paso a la abundancia bueno amigos con estos 12 consejos espero que entiendas que todas las carencias de abundancia empiezan y terminan aquí en el subconsciente y que cuando empezamos a visualizar y hacer psicomagia como dice Jodorowsky que son actos simbólicos que tienen como fin desprogramar esas carencias o esas creencias falsas y programarlas con otras de abundancia cuando empezamos a hacer esto a diario constantemente y con fe es cuando la abundancia empieza a venir a nuestra vida si piensas que porque hagas algunos de estos ejercicios o estos ejercicios los 12 de vez en cuando si piensas que por hacerlos de vez en cuando ya va a venir la abundancia en tu vida no va a ser así solo con la constancia la disciplina y el repetir estos ejercicios a diario todos los días de tu vida es cuando la abundancia va a empezar a manifestarse en tu vida bueno no quiero irme sin daros un consejo y es que este vídeo está basado en este libro mío que es crear abundancia que mereces que como todos mis libros lo podéis encontrar en Amazon en este libro vas a encontrar más consejos ejercicios para poder potenciar esa abundancia que realmente te mereces un libro escrito muy sencillo muy claro y que ha ayudado a muchas personas a poder por fin atraer esa abundancia que realmente se merecen un libro altamente recomendable y que hice con mucho amor y cariño pensando en personas como tú que siempre están manifestando esa falta de abundancia amigos gracias por estar aquí y recordaros que los lunes miércoles y viernes nos podéis ver en Magia FM en YouTube en el canal YouTube que todos los programas luego se quedan guardados no importa si te has perdido un directo quedan guardados en la página que tenemos de Facebook Magia FM Radio y Televisión y si lo que te gusta es escuchar ponerte audífonos y escuchar pues los podcast de Magia FM los puedes encontrar en iVox iVox Magia FM Radio Online dicho todo esto muchas muchas gracias bendiciones y que la abundancia entre vuestra vida si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad terapias naturales y de búsqueda interior debes leer los libros de Alberto Lajas de venta exclusiva en Amazon esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!